Jajaja Soy que le tiene más puntaje ween Después de los menos 40 y así No creo poder empatar esta canción hoy ¿Por qué? No creo que me explique esta canción hoy marica ¿Por qué bro? Ya me está abriendo mucho la muñeca ¿Mare bro? ¿Cómo va el Jampo? Raider Root Sí, ya peché nivel 1 bro Raider Root Marica tan idiota Nooo, ahhh No marica, ya me duele mucho la muñeca Ah, paja Go Brawl Puta no Tengo entumida ya la mano Yo me voy a dormir más o menos temprano hoy día para... Para levantarnos para la nueva weon Si Pero juguemos un ratito Brawl, si que jala Tengo una canciónest federalistica Nuestra noche Buscar la vuelta Nuestra noche Tengo una canción Sip ¡Paja! ¡Paja! ¡Vamos! No hay nada que hacer Oye ese Mateus Oliver One que la tiene record Así es ¿Quién tiene record de Inside and Side? A parte de Iván mi persona y Darwin Darwin la tiene? Si ¿Quién puta será Darwin? Algo me dice que Darwin es Frank ¿Cuál Frank? ¿El Frank de Facebook? ¿El de aquí? ¿El de Colombia? Sí No sería tan infoputamente desocupado Aparte Frank no tiene Craig Sería muy triste que haya pegado Craig Es que acá en Facebook tiene unos récords pendientes súper extraños Como por ejemplo TrueSintosThisGame Y así No tiene TrueSintosThisGame Pero tiene como un fil de noise Un pata de ahí del site Es que es demasiado raro Mareca porque No pues Changos a comparación de Craig e Inside Pero es que sí que nos hace raro Craig Y los sábados también juega Y los sábados también juega para buscar con No creo porque si no ya tendría fecha En dos días de fecha ese negro es booleado Eso es verdad Oye este Enderante jugando solo a Farroh Me di cuenta que en TIR tengo 45k Y el récord es 47k ¿Ah? Espera me traigo O sea, aquí te debería salir el FC de Primero Espera en TIR, bueno TIR, bueno TIR, bueno TIR, bueno ¿Qué pasó? ¿Empataste Question este? ¿Por Left? ¿Empataste Question? ¿Bueno, te costó? No En Hard bro, en X-Portez, la mierda no me sale ¡Vamos! Pasé el solo con récord ¡Vamos, al fin! Concentrado Dale, lo active mal No, bueno, empate Por fin Y eso es que active mal el último ¡Ay! Concentrado ¡Vamos! 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 Buena, le faltan tres Buena, me faltan dos, me alcanzo a Carlos No, le faltan tres, le faltan a Soldiers Le faltan tres, le faltan dos, buena Me faltan tres, pero pasé a Carlos